Amados amigos televidentes, amados hermanos televidentes, que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo repose sobre ti y sobre tu familia en este día. Que el Señor te bendiga y bendiga tu hogar. Son los deseos, como siempre, de tu hermana Nelly de la Cruz. Hoy tenemos, como siempre, los invitados especiales, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, los cuales están especializados en sanidad, salvación, fortaleza y liberación para tu alma. Hoy es día de salvación para ti. Hoy es día de fortaleza para ti. Hoy es el día que el Señor ha creado para ayudarte a ti. Ven a Él. Te damos las gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar con el mensaje de la palabra. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Que la paz del Señor esté contigo. El mensaje de este día le hemos puesto por tema. Cuando venga el Espíritu Santo. Aleluya. Y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 16 y verso 13. Ahí en tu casita descansando, o si está mirando esta programación en YouTube, siéntate, relájate y vamos a aprender un poquito más del Espíritu Santo, el cual el Señor nos lo dejó con un propósito para que nosotros sepamos que el Espíritu Santo, aleluya, nos revela, nos ayuda, nos fortalece y toma de lo de Jesucristo y nos lo da a nosotros. Esta es tu hermana, Nelly, que te dice gracias por permitirme entrar en tu hogar. Vamos a estar leyendo en este momento, como dijimos en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 13, que dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice este pueblo, Señor amado Dios de misericordia. Dale tú de comer, Señor amado Dios santo, cordero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gloria y te damos honra, Señor. Padre, yo vengo para que tú crezcas, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Toma tú el control, toma tú el dominio, Señor amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Haz con ella lo que tú tienes que hacer, Señor, que no regresa vacía. Padre, yo te doy gloria, te doy honra. Padre, yo te agradezco, Señor amado Dios, por aquello que están escuchando, por aquello que están mirando y que van a recibir tu palabra, Señor amado Dios. Dale fuerza, ayúdalo, Señor amado Dios, a entender tu palabra, Señor amado. Espíritu Santo, trata con cada vida, con cada corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo me encargaré de darte gloria, de darte honra, de darte magnificencia, porque tú la mereces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo está hablando y dice, Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el cual el Señor Jesucristo nos dejó. Antes de irse, les digo a los discípulos, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano. Le enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. La Biblia es clara, y cuando el Señor nos está enseñando, así como se lo dijo a sus discípulos, nos lo dice a nosotros ahora, gloria a Dios, que el Espíritu Santo, el cual Él había dejado para enseñarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, el cual estaría con nosotros para siempre. El Espíritu Santo es aquel que va a transformar nuestras vidas cuando venga el Señor Jesús por su iglesia. El Espíritu Santo es aquel que va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo es el cual nos sella con las arras para el día de la redención. Y el Espíritu Santo es el que escudriña la mente de Dios. Y el Espíritu Santo es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. ¿Ve qué importancia tiene el Espíritu Santo? ¿Te das de cuenta cuánto nosotros necesitamos del Espíritu Santo? Jesucristo le delegó el cargo al Espíritu Santo en el día de que Él iba hacia arriba. ¿Por qué? Porque nosotros quedaríamos aquí. Jesucristo iba a estar allá arriba intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo, que también es omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque es la tercera persona de la Trinidad, del Dios trino, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia que esos tres son uno. Y el Espíritu Santo está aquí para redarguir al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Para libertar esas cadenas de pecado que agobian, para libertarnos de todas esas angustias, de todas esas enfermedades, de todo aquello que nos agobia. Y el Espíritu Santo, como dice el Señor, en su palabra, nos revelará, nos hará saber las cosas que han de venir. Aleluya. Qué bueno es Dios con nosotros. Aunque nosotros somos tan malos agradecidos con Dios, Dios es bueno con nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Aunque nosotros le hemos fallado, gloria al Señor. Aun así Dios sigue teniendo misericordia. Si nosotros seguimos la dirección del Espíritu Santo, déjame decirte que nosotros, en el día de que venga el Señor Jesucristo, nosotros vamos a estar preparados y vamos a escuchar esa trompeta que dice la Biblia, porque se tocará la trompeta. Ahora, se da de cuenta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, y los muertos serán transformados. Y los demás que hayamos quedado, dicen que también seremos transformados. Serán transformados, serán resucitados los muertos en Cristo. No cualquiera. No cualquiera. Acuérdate cuando Lázaro murió, solamente a Lázaro fue que Jesucristo llamó. A Lázaro fue el único que escuchó la voz de Jesús cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. Si él llama a todos los otros, también salen. Pero él específicamente llamó a Lázaro, y así mismo, cuando se toque la trompeta, específicamente, aquellos que estén buscando de Dios, aquellos que estén haciendo la voluntad de Dios, aquellos que no andan contaminándose con la carne, con los deseos de la carne, con el mundo, los deseos del mundo, y la vanagloria de la vida, aquellos serán que van a escuchar la trompeta, porque será un sonido espiritual, y los que estén, hay santos, siento la presencia del Espíritu Santo, los que están en el Espíritu, esos son los que van a escuchar ese sonido. Ese sonido no va a ser para todo el mundo. Por eso es que la Biblia dice claramente que dos estarán trabajando en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué será eso? Porque va a haber uno que va a escuchar el sonido, aleluya, de la trompeta, y el otro, porque no está en el Espíritu, no lo puede escuchar. Dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque también va a haber uno que va a estar haciendo la voluntad de su carne, pero va a haber uno que va a estar haciendo la voluntad de Dios. Si el otro está haciendo la voluntad de Dios y están trabajando en un molino o están durmiendo en un mismo lugar, déjame decirte que eso también se irán. Pero aquel que no esté haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte que con tristeza el Señor no lo puede llevárselo con él, porque el Señor no es un ladrón, el Señor viene por lo suyo. Él lo explica claramente en el libro de San Juan también, en el capítulo 1, dice, A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, pero aquello, todo lo que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por medio de Dios, del Espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo está para revelarnos, para enseñarnos, pero si nosotros se lo permitimos, si no contrictamos el Espíritu de Dios, si nosotros le creemos a Dios, porque si nosotros no le creemos a Dios, el Espíritu Santo no puede hacer nada con nosotros, porque nosotros no queremos que Él haga. El Espíritu Santo también es un caballero. El Espíritu Santo está para revelarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, aleluya, para sanarnos, y no solamente para eso, sino que a través de que nos sana, también nos da el don de la fe. Él es el que da los dones. Por eso es que dice la Biblia que nos revelará todas las cosas, aquellas cosas que nosotros tenemos que saber. Si nosotros estamos atentos a la voz del Espíritu Santo, a que el Espíritu Santo nos esté ministrando, nosotros vamos a poder recibir del Espíritu Santo lo que Él quiere decirnos a nosotros, para que no nos metamos en problemas, ¿eh? Para que nosotros sepamos lo que viene, y nosotros sabemos lo que viene para esta tierra, para esta humanidad. Porque el Señor nos los ha revelado a través de Su Palabra y a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos caminando un poquito torcido, o queremos desviarnos, el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos cuál es el verdadero camino, por dónde nosotros tenemos que caminar, qué nosotros tenemos que hacer. El Espíritu Santo siempre está ahí para eso. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que siempre está para ayudarnos, que siempre está para fortalecernos, que siempre está para hacer una obra en nosotros, en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesucristo. Recuérdate, que cuando el Espíritu Santo venga, como dice la Palabra de Dios, Jesús tomará de lo del Señor Jesucristo y nos lo dará a nosotros. ¿Por qué no lo dará a nosotros? Porque el Señor ha querido que nosotros no estemos ciegos, que nosotros estemos atentos, que nosotros estemos apercibidos de las cosas que van a pasar, para que no nos coja desapercibido, para que nosotros antes de que sucedan las cosas, nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer. Cuando estamos alejados de Dios, el Espíritu Santo nos quiere redarguir de pecado, de justicia, de juicio. Y muchas veces el Señor nos está redarguyendo, y nosotros no queremos entender. Muchas veces el Señor nos está enseñando a través del Espíritu Santo, y nosotros pensamos, ¡Ay no! Ese es el diablo que nos está hablando. ¡No, no, no, no! Cuando viene algo que es bueno, déjame decirte que si Dios lo está poniendo en tu mente, en tu corazón, o te está advirtiendo de algún peligro, no es Satanás. Satanás no te advierte del peligro. Él te dice, entra por ese peligro para que tú perezcas, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo te advierte de ese peligro, para que tú no entres en ese peligro. El Espíritu Santo te advierte las cosas, para que tú no caigas en el error, y después puedas decir, ¡Ay no! Yo no lo sabía. Por eso te enseña. Por eso te revela. Para que no caigas en el error de decir, ¡Ay no! No lo sabía. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te está dirigiendo, te está guiando el Espíritu Santo, déjame decirte que tú puedes. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Tú puedes, amigo. Tú puedes hacer lo bueno delante de Dios. A Dios le agrada lo bueno. Tanto así, que la bondad de Dios es tan grande, que cuando nosotros le fallamos una vez, todos fuimos pecadores, ahora arrepentidos. Pero cuando estábamos sin Dios y sin salvación, Dios tuvo misericordia de nosotros, y permitió que el Espíritu Santo también llegara a nuestras vidas para atraernos a Dios, para redarguirnos, para fortalecernos, para darnos fuerza de decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Y después de eso, que nosotros aceptamos a Jesucristo, Él sellarnos con las arras del Espíritu para el día, como te dije, de la redención. Y después de que nos sella con esas arras, y nosotros le permitimos, Él sigue con nosotros. Él sigue hablándonos. Él sigue ayudándonos. Él sigue revelándonos, porque el Espíritu Santo sí revela lo que es de Dios. Yo tengo un testimonio muy lindo. El Señor me inquietó y me envió. Le decía, Señor, ¿qué es lo que Tú quieres? Y estuvo tratando hasta que me inquietó de que fuera a un lugar donde había una opresión tan grande y para la gloria de su nombre, Él hacer una obra maravillosa. Él hizo esa obra, gloria al Señor, aleluya, y me fue revelando paso por paso lo que tenías que hacer para la gloria de su nombre, aleluya. Y Él hizo la obra, el Señor, ¿por qué? porque pude escuchar la voz de Dios, el Espíritu Santo, revelando gloria a Dios y haciendo su voluntad y en su propia voluntad hicimos lo que el Señor quiso y el Señor hizo una obra maravillosa. Y así sucesivamente, cuando Él envía, envía. Si te envían a hacer algo malo, eso no es de Dios. Dice que toda buena dadiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia, en eso pensar. Todo lo honesto. Y quiere decir que el Señor no te va a mandar a hacer nada malo. Si alguien te manda a hacer algo malo, eso no es Dios. Eso puede ser tu pensamiento, tu carne, o la voz del diablo que te está indujiendo a hacer lo malo. Porque Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Él vino a matar, a robar y a destruir. Satanás. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y el Espíritu Santo está para redarguir de pecado, de justicia y de juicio, no para hacer maldades. Porque donde está la maldad, ahí no está Dios. Dios está donde está la bondad, donde está el amor puro. Ahí está Dios. En todo lo bueno, ahí está Dios. En todo lo malo, ahí está Satanás. Y nosotros no queremos nada del diablo. Todo lo que queremos que sea de Dios. Porque Dios lo que quiere es la vida para el hombre. Dios lo que quiere es la bondad para el hombre. Dios lo que tiene es misericordia. Dice que su misericordia son nuevas cada día. Por eso es que el Espíritu Santo está para revelarnos las cosas que habrían de venir. Las cosas que nosotros no entendemos ni conocemos. El Espíritu Santo está para revelárnoslas, para que nosotros oremos. Y si es para que actuemos haciendo algo bueno, es para que actuemos con la dirección de Dios. Amén. El Espíritu Santo está para eso. Para ayudarnos. Porque dice que no hablará de su propia cuenta. Sino que quiere decirnos que el Espíritu Santo tiene el permiso de Dios para revelarnos a nosotros. Cuando Él nos revela algo, tiene el permiso de Dios. Por medio del Espíritu Santo nosotros podemos entender la palabra de Dios. No la leemos como un libro. Sino que a través del Espíritu Santo esa palabra se hace vida en nosotros. Y no, gloria al Señor, no vamos a andar tentando y no vamos a andar diciendo una cosa que no es. Amén. La palabra, el Espíritu de la palabra es que se hace vida en nuestro corazón, en nuestra mente. Y ahí en la palabra de Dios todo lo que hay es bueno. Gloria a Dios. está el amor de Dios que es infalible, que no falla y que nosotros, el Señor nos ha derramado en nuestro corazón ese amor de Dios para nuestro semejante, para nuestro prójimo, hasta para nuestros enemigos. La Biblia es clara y dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor, nosotros éramos enemigos de Dios y Él nos amó a nosotros y todavía nos sigue amando. Todavía aquellas personas que son rebeldes, que no quieren hacer la voluntad de Dios, el Señor todavía los sigue amando y le da una oportunidad de salvación. Te das de cuenta. Le da una oportunidad de salvación. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Jesús. Si nosotros tenemos la confianza y le permitimos al Espíritu Santo que trate con nuestras vidas, nosotros somos los que tenemos la bendición. Nosotros somos los que salimos ganando. Nosotros somos los que no nos metemos en problemas porque Dios no va a permitir que nos entremos en problemas porque Él nos va a ayudar y nos va a revelar qué es lo bueno, qué es lo que tenemos que hacer para la gloria de Dios. Pero tenemos que darle el permiso y permitirle que Él siga haciendo esa obra en nuestras vidas. Que Él pueda hacer con nuestras vidas como el alfarero con el barro. muchas veces nosotros se lo pedimos rompe mi cántaro rompe mi copa rompe mi vida Señor y hazla de nuevo pero muchas veces no le permitimos al Señor que haga eso solamente lo decimos de palabra de boca pero tenemos que permitirle que sea Él nuestro alfarero que sea Él que nos moldea a su manera porque la manera de Dios es el amor el amor que todo lo sufre todo lo espera todo lo ve el amor que no busca lo suyo propio el amor que no tiene envidia el amor que no guarda rencor el amor que ama hasta sus enemigos y ora por los que lo maldicen por los que lo persiguen y por los que lo ultrajan y todo eso se lo va revelando al Espíritu Santo a la vida de aquellos que quieren servirle a Dios en Espíritu y en verdad te das de cuenta en Espíritu y en verdad que quieren hacer la voluntad de Dios como Él quiere como Él manda y el Espíritu Santo como te dije que es la tercera la tercera persona de la Trinidad déjame decirte que está para ayudarnos para ayudarnos y está para enseñarnos y está para consolarnos cuando nos sentimos tristes cuando nos sentimos agobiados cuando nos sentimos que no podemos más y uno siente que la tristeza que tenía ya se va y que viene un gozo y una paz eso es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra en nuestros corazones pero si nosotros se lo permitimos si nosotros no tenemos el Espíritu Santo contricto si nosotros permitimos que el Espíritu Santo trate con nuestras vidas que nos ayude que haga esa obra en nosotros porque Él no se manda a Él lo mandaron al Espíritu Santo a estar con nosotros a estar con nosotros y para nosotros a prepararnos para la venida del Señor a prepararnos para cuando suene la trompeta podamos nosotros escucharla a prepararnos para preparar una novia ataviada digna de llegar a la boda del coltero a preparar nuestras vidas a preparar nuestro corazón Aleluya para eso está el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la palabra para que nosotros podamos entender